¡Buenas noches! Los nominados a la Mejor Dirección de Producción son... Luis María Delgado y Valentín Panero, por El Abuelo. Luis María Delgado y Valentín Panero, por La Hora de los Valientes. Por ahora no hay gastos adicionales. ¡No! El taxi nos lo hemos ahorrado porque han ido a buscarlos en autobús. ¡En autobús! Angélica Güete, por La Niña de tus Ojos. Y el Goya es para... Mira, me estáis hundiendo la entrega. ¡Angélica Güete! Bueno, pues se lo voy a dedicar a mi padre, Manuel Güete, y gracias a todos. ¡Aplausos! ¡Adiós, Asensi! Muy bien, muy bien, de verdad.